Ok. Y mi ponencia tiene nombre de El Cuerpo Enfermo del autor en trece sonetos con estrambote, asigma de Salustio González Rincones. El siglo XIX será para Venezuela el escenario de la independencia, así como un largo proceso de elaboración imaginativa y organización fáctica de la joven nación. Un gran número de prácticas discursivas tendrán presente la preocupación por constituir un país moderno instalado en los preceptos ilustrados y partícipe de los avances procurados por la pretendida modernización. A la literatura se le otorga un papel no solo importante, sino constitutivo en este camino de la fundación simbólica de la nación. La literatura es comprendida en un sentido amplio como letra, en tanto acuñada en la escritura para formar parte del conocimiento responsable de convertirse en un archivo cultural capaz de articular y sostener una identidad nacional propia. A lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX se evidencia en Venezuela, como en toda Latinoamérica, la importancia de los términos salud y enfermedad, en diversos discursos que precisamente se suman a la tarea de configurar simbólicamente la nación. Salud y enfermedad adquieren una privilegiada importancia, haciéndose cifra de asuntos que trascienden ampliamente su significación médica. A partir de la modernidad y el desarrollo de una sociedad burguesa semi-urbanizada, salud y enfermedad denotan en toda la cultura occidental y particularmente la de nuestro país, una extraordinaria presencia en textos políticos, filosóficos y literarios. Las exigencias productivas de la revolución industrial y la revolución petrolera en el desarrollo de las estadísticas demográficas producen la imagen de la enfermedad como una sustracción de fuerzas, citando Foucault. La medicina es llamada a adoptar la función crucial de la higiene pública que medicaliza a la población. Salud y enfermedad son determinadas desde y hacia el cuerpo social. Son estados de productividad o de estorbo al trabajo y la medicina recibe el encargo de rescatar al trabajador recuperable, abandonando a quienes no son productivos. Es la época en que la sociedad y estados son entendidos como cuerpo orgánico, cuyas necesidades se han de cubrir a costa de los individuos. La racionalización y la cientificación de la sociedad moderna se acompaña en el transcurso del siglo XIX y principios del XX, con una medicalización que implica la funcionalización de la política de la medicina. El higienismo resalta como una de las diferentes ramas de la práctica médica ligadas al Estado durante el fin del siglo XIX. Las actividades y programas de los higienistas definieron los modos de operar sobre el cuerpo colectivo de la nación. El higienismo se concibió a sí mismo en relación directa con la autoridad pública y sus prerrogativas. El restablecimiento de la salud sería solo una de sus múltiples funciones. Su obsesión central era bien el prevenir la enfermedad y dentro de su programa preventivo, lo biológico, excedió los límites de su definición tradicional hasta llegar a cubrir todas las facetas de la vida física y moral. Asuntos morales y estéticos, así como aspectos funcionales del cuerpo, se irán entretejiendo con una mirada de la medicina científico natural que campea el periodo gomesista sobre diversos fenómenos sociales. Este movimiento higienista liderado por Luis Razzetti intentó regular el crecimiento de la población, así como las tasas de natalidad y de mortalidad y en un intento en pro de la sistematización de un programa de salud pública donde se cruzan lo político y la administración de los cuerpos. Como segundo punto de esta ponencia, hablaré un poco sobre Salustio González Rincones. Salustio González Rincones nace en San Cristóbal el primero de junio de 1886 y muere de sífilis cuando retornaba a Venezuela a bordo del vapor Caribe el 5 de marzo de 1933. La carrera diplomática lo llevó a erradicarse en España y Francia, poco después de haberse integrado junto a Enrique Zublé, Julio Rosales, Julio Planchar y Rómulo Gallegos en el proyecto literario que culminó en la revista La Alborada en 1909. La obra poética de González se inicia con la publicación de Cartas de Salustio para su mamá que estaba en Nueva York y culmina con la publicación póstuma de Valnai en 1933. En su periodo de vivir en París publicó en 1922 los trece sonetos con Estrambote a Sigma, donde asume el mundo de la enfermedad. Este poemario está conformado por doce sonetos con una variante muy particular en la poesía venezolana, el estrambote. En el caso de González Rincón estamos obviamente frente a la ausencia de un soneto regular, su forma escapa de lo que tradicionalmente se considera como soneto clásico. Los textos de los trece sonetos se unen por una serie de miradas que caracterizan la representación de la sífilis, como cito textualmente, un mal de conquistadores o un mal de mercaderes. En el primer poema, que lleva por nombre sífilis, y es a partir de este donde se articulan los discursos dentro de los textos que nombran la enfermedad, hay una apropiación de ideas, estructuras narrativas y de la autoridad de la ciencia médica. González Rincón fabrica una máquina poética que es capaz de identificar, clasificar y excluir en el espacio de lo imaginario los cuerpos marcados por los estigmas de la enfermedad. En este sentido, este poema reproduce los prejuicios y prácticas excluyentes de la sociedad venezolana. Da cuenta de la procedencia europea, de la enfermedad y su expansión por América. La sífilis como un antecedente que tensa las relaciones con el pasado, un legado de la llegada de los europeos. En el siglo XIX, las concepciones acerca de la enfermedad estructuraron los modos de percibir la identidad social e individual. Una genealogía de la expansión mórbida de la sífilis no es más que un capítulo de la historia de la oposición entre salud y enfermedad. Se convirtió entonces en el filtro clasificador con el cual dar sentido a lo social y con respecto del cual los escritores y escritoras podían autorrepresentarse. La cultura venezolana narrativizó el cuerpo y lo hizo significar convirtiéndolo en el objeto y en el motor de sus ficciones. El cuerpo adquirió existencia real a través de los lenguajes culturales que se referían a él mientras la cultura nacional se organizó en términos de lo que se percibía como lenguaje del cuerpo. Los poemas que continúan son caras de la misma moneda, dos cuerpos, un mismo mal, sifilítico, sifilítica. En ambas se mantiene el enunciador en segunda persona. Un tú lacerante que cuestiona y castiga con expresiones directas. El tono crudo del enunciador implacable llega a preguntarse es que tiene sífilis en el corazón. Se puede inferir que la voz de este enunciador obedece a la presencia notable de los médicos en los aparatos de Estado de este periodo. Y esa presencia fue más allá de las demandas del programa sanitario, subrayando cómo paulatinamente el saber médico se convirtió en el modelo epistemológico hegemónico con el cual producir conocimientos acerca de lo social. Tomando como base del análisis social de la metáfora de Spencer, que equiparaba a la sociedad con un organismo biológico complejo, el pensamiento político del gomecismo dio forma a un conjunto de representaciones por las que la salud quedó permanentemente asociada a la imagen pública de la nación. Una vez que el higienismo gomecista trasladó la distinción entre lo normal y lo patológico al cuerpo social en su totalidad, lo nacional quedó delimitado en función de la distinción entre lo sano y lo enfermo. Mediante esta red de préstamos conceptuales, Estado y medicina combinarían sus objetivos y procedimientos. La voz poética que representa el ideal absoluto de la práctica médica, las luchas por el engrandecimiento de la nación y las batallas contra la enfermedad, se aproximaban a ciudadanos y científicos, sociales y naturales, a su realización. Era en este sentido que el progreso de la ciencia constituía no solo un índice objetivo del progreso nacional, sino también una prueba incontestable de la capacidad de reacción del organismo social frente a los riesgos de la devolución. Volviendo a los trece sonetos, estos dos poemas, Sifilítico y Sifilítica, evidencia la tensión que caracterizaba la relación jerárquica entre la mirada descarnada del médico y su visión todopoderosa y el cuerpo en descontrol del enfermo, ciego e impotente frente a las determinaciones de lo biológico. Con la ayuda del método científico, el médico podía restablecer el orden racional de la salud y del Estado sobre el desorden caótico en que la enfermedad asumía las funciones orgánicas del ciudadano. La medicina tuvo un papel preponderante en este proceso de definición y redefinición del cuerpo ideal de la venezolanidad. Sus métodos de análisis y tratamiento se pusieron al servicio del experimento poblacional sobre el que descansaba el imaginario biológico de la nación. En tanto, era el discurso dominante con el cual hablar de la sociedad. Muchos otros discursos sociales adoptaron objetos, ideas y argumentos provenientes de la medicina. A todas estas me pregunto, ¿son los trece sonetos una aproximación de las ficciones patológicas de la medicina que se sitúa en la literatura nacional con el objetivo de educar y disciplinar al ciudadano en cuestiones de higiene racial? Hasta este punto, la imprecación de la voz médica comienza su atenuación. El tono directo sigue resonando, pero hacia otra dirección. Es la voz del cuerpo enfermo que se manifiesta, que manifiesta su impaciencia. La incomodidad es ahora un modo de operar y estos son sus verbos. Cito, con tus pacientes marchas de tal modo que llego a pensar que eres ciego conduciendo a otro ciego. Inquirir, desconfiar, investigar, refutar, decidir lo que al texto respecta, qué se hará con el cuerpo. El escepticismo radical del cuerpo impaciente se centra en la certeza de que el médico no domina la verdad de cada caso ni es mediador de la cura definitiva y así poder llegar a ese estado utópico llamado salud. Cito, sin control de efecto de sus dosis no sabes que una sífilis nimia la transformas en grave o que después de meses cuando la creces ya trunca. Un cuestionamiento que alude al médico no como un investigador, sino como un practicante del oficio de los cuerpos, que no es neutral ni objetivo, que se deja conducir por ideas preconcebidas y contaminadas con nociones sobre el buen comportamiento o por principios que incluso tuercen y retuercen los datos científicos y se apartan del saber. Un cuerpo impaciente que vive el dolor en carne propia, alarmado por lo que será de sí en otras manos tan humanas como ajenas. Cito, está como al principio a su nivel primero y el caso exhala un día su soplo postrimero, víctima de tu mano que no lo cura nunca. Este poema se transforma en un punto de quiebre en la linealidad de los textos. El sifilógrafo se transfigura en el centro de un rechazo por sus prácticas incomprensibles. Sobre la superficie de los versos se exigen explicaciones. La voz poética comienza por activar una gestión de su propio devenir. Bersermann es el décimo poema donde el enunciador lírico hace un severo señalamiento al análisis sanguíneo que no logra explicar o acertar cuándo hay esquiropetas o por ende no acierta si alguien lleva el mal de mercaderes citando o muy a pesar de las herramientas de la química y la bacteriología, el ojo médico debía interpretar el caos sintomológico para que a partir de esta primera lectura reconstruir un orden que desembocará en una clasificación precisa de la afección del paciente. Fundamentalmente lo que se narra en 13 sonetos es la historia del descubrimiento de un diagnóstico. En otras palabras, se trata del relato de una interpretación. Su organización no obedece a las cuatro secuencias básicas del caso clínico, etiología, diagnóstico, prognosis y tratamiento. Se desvirtúa su matriz estructural, no hay formulación final, se confunde el tiempo de la historia corporal, es decir, la enfermedad tal como la percibió el paciente y el tiempo del orden narrativo impuesto por el médico. No hay subordinación ni domesticación de las percepciones del enfermo. Quisiera mostrar, para finalizar, esta fotografía pertenece al archivo personal del poeta, fue enviada desde la Universidad de Berna, 1924, y esta fotografía, además del tiempo en que se tomó, 1924, dos años después de la publicación de los 13 sonetos, tiene algunas particularidades. Había una nota donde hay un poema y lo que más me llama la atención es justamente el gesto de Salustio de vestirse como médico. Entonces, con respecto a esto, de hecho creo que esta fotografía está inédita todavía, no se conoce hasta ahorita. La insubornidación de los cuerpos. Parece que en Salustio hay una intención de trastocar ese programa de acción político-literario, asentado en una alianza textual entre medicina, la historia, la ciencia y la literatura. El didactismo alborado se va diluyendo de su discurso estético y no se llega a concretar una fábula ejemplar del cuerpo colectivo de la patria. El cuerpo enfermo está oculto detrás de la mirada vigilante del médico. El discurso médico es un conjunto de reglas y presupuestos cognitivos sobre la estructura del cuerpo y por lo tanto del sujeto, la naturaleza de los síntomas y el desarrollo temporal de la enfermedad. Habría entonces un objeto principal entre esos sonetos, mostrar el cuerpo viviente cuya articulación epistemológica supone por un lado la distinción entre vida y muerte y por el otro el contraste imperceptible entre normalidad y anormalidad. Lo anormal entendido como patología se refiere tanto al despliegue paulatino de signos distintivos como la de no direccionalidad de los textos, la anomalía en el tiempo y en el espacio del cuerpo. Este orden lógico de la significación corporal de esta foto desplaza la binaridad médico-enfermo y depende en última instancia de una posición enunciativa desde el propio cuerpo, caracterizada no solo por el manejo de un repertorio de saberes, sino también por una pose que visibiliza un ordenamiento distinto del cuerpo enfermo y su devenir. Este gesto trastoca esa regularidad discursiva de la medicina y se disminuye hasta el punto de un contacto profundo y directo entre lo normal y lo patológico y por consiguiente la reacomodación horizontal de las relaciones de poder entre médico y paciente. Un cuerpo iconoclasta que construye un nuevo sentido, una nueva textualidad, no se basaba ni en símbolos ni en abstracciones tradicionales, sino en otra forma de dar a ver el cuerpo enfermo de donde la imagen de corrupción sifílica ya no se opone al toque regenerador y terapéutico del médico. Como conclusión, los trece sonetos proponen una interrogación de la enfermedad y el cuerpo enfermo completamente oblicua. La materialidad de los cuerpos y su desborde configuran a partir de allí un entramado de discursos, prácticas, técnicas y saberes que se deslizan incesantemente entre lo natural y lo social, entre lo biológico y lo político, entre la materia opaca de los cuerpos y su inscripción siempre inestable en los marcos que definen la vida social y política del periodo gomesista. Lejos de sostenerse sobre una distinción neta entre naturaleza y cultura, la obra de Salustio González Rincones, interroga precisamente la politicidad de lo biológico, la implicación inmediata de lo viviente en la política, por lo cual los saberes sobre la vida resultan indisociables de los poderes que se ejercen sobre ella. Es de este modo que en las configuraciones de relaciones singulares entre cuerpos, técnicas de poder y discursos del saber, donde sus poemas encuentran la potencia de una interrogación estética y política de la enfermedad que aspira, casi un siglo después y con una pandemia en proceso, producir un nuevo saber sobre la vida. Gracias. Muchísimas gracias Adrián, bellísima comunicación. Le voy a ceder la palabra a Osvaldo Flores, quien nos trae un trabajo también muy interesante sobre la selfie y lo que supone de la auto-representación y la auto-contemplación del sujeto contemporáneo. Osvaldo Flores. Hola. Creo que debo, no sé si coloco la cámara, creo que no va a funcionar mucho mi internet, entonces voy a compartir aquí algo. ¿Se ve? Está arrancando Osvaldo. Ok. Ya se ve, ya apareció. Ok. Entonces empecé. Bueno. La deformación del rostro. En la selfie como imagen fin secular. A ver. Uno. Sabemos. El lenguaje fotográfico por visual no cuenta con unidades mínimas de significación para sostenerse en discurso como lo es la palabra para el lenguaje verbal. Sin embargo, a pesar de su naturaleza vasallante, los elementos que connotan la fotografía, a pesar de no ser unidades mínimas de significado, determinan profundamente su lenguaje. Pensemos en un formato específico de fotografía, el retrato, que al ser imagen formal de un referente, es decir, claramente una parte del cuerpo en exhibición, pase visible al rostro animado por la circunstancia de su reproducción. Entonces, desentrañar sus significaciones es hacer operar sus connotaciones, pues en ellas subyace todo discurso posible. Esa posibilidad discursiva habita en la relación intrínseca y específica entre el cuerpo referente y el cuerpo en y de la representación. A diferencia del mensaje encadenado del lenguaje verbal, el visual está contenido en una simultánea de connotaciones, donde además de cohabitar la textura, la luz, el color y el propio texto como herramienta capitalizadora de sentido, también lo hacen residualmente en las formas antiguas o novedosas de producción y recepción de la imagen, además de la circunstancia y el discurso previo a su producción. Allí se hace pertinente entonces el trastornamiento medular de Bartes, en la cámara lúcida, donde dice, cito, ¿qué es lo que sabe mi cuerpo sobre la fotografía? Termina la cita. Y aún mucho más, su comentario es parecedor. Cito, observé que una foto puede ser objeto de tres prácticas o de tres emociones o de tres intenciones. Hacer, experimentar y mirar. Tiende la cita. Siguiendo Bartes, para problematizar las nuevas experiencias que determinan el consumo y la producción de la imagen, en este caso, la fotografía en formato selfie, no es suficiente el estudio sociológico o técnico, pues además se debe analizar el impacto empático de estos artefactos culturales sobre sus receptores y consumidores, que en este caso particular resultan en un mismo sujeto. De allí que el eje fundamental de la comprensión de una ciencia de la imagen y el sujeto puede hacer el estudio de y desde el gusto, de y desde el gesto. Entonces, el estudio de las nuevas necesidades de representación del siglo XXI, la celta entre ellas, heredadas de los modos de producción y consumo de las sociedades espectacularizadas, son cada vez más llevadas a su extremo espectacular, haciendo que los paradigmas de representación y su relación con categorías como la exhibición, la caricatura o el sarcasmo, medulares en el final del siglo XIX y puestas en escena, como sugiere Molloy, en la pose modernista de Rubén Darío o el decadentismo, deban reinterpretarse en el contexto de la hiperrepresentación. Así, ahondar, como lo sugiere Bartes, en la experiencia fotográfica del espectáculo y el espectrum, el que mira y el que es objeto de la fotografía, resulta cada vez más pertinente para el estudio del retrato, formato selfie, como imagen finisecular y del siglo encierro. Desde una nueva espectacularidad que subyace cada vez más en la experiencia íntima o la producción de imágenes autoficcionadas, como una forma extrema de connotación que redefine nuestra relación con la pose. A las puestas del siglo XXI, la pose, más que nunca, representa una forma de ser imagen antes de ser. En este sentido, si la imagen fotográfica para Bartes era metáfora de la muerte, en ese orden problematizaba la experiencia como un proceso de pérdida o renovación de los cuerpos a través de reinterpretaciones de su imagen, de su connotación preproducida. Nuevo siglo, su metáfora sería, en todo caso, algún tipo de representación post-mortem, más cercana a la taxidermia, donde la mueca y cierto rigor totalizante predomina. Por otra parte, ya abiertas las ventanas del siglo XXI, el devenir de esa imagen fotográfica que resulta del autorretrato en selfie, coquetea incluso con una metáfora más desafiante, la del suicidio, que la instrumentaliza como un proceso connotativo donde el sujeto productor y el sujeto de la imagen comparten cuerpo, y la relación de producción de una imagen con el objetivo de ser exhibida cambia a una relación de producción donde la imagen se prepara para ser percibida casi exclusivamente por quien la produce como objeto de su propia renovación. Si la imagen fotográfica del siglo XX se muestra como aquello muerto, como resultado del proceso de producción de una pose, posar en el siglo XXI sería el intento de morir antes de ser muerto, por el carácter preproducido de la imagen antes de ser imagen exhibida propiamente. La selfie es la experiencia del espectro un totalizante, o la experiencia total del que se representa, sino de aquel que es representado por sí mismo, que consiste en hacer de él, como fotografía, un meta espectáculo cuyo primer espectador sería el mismo. Ya no se trata de producirse como imagen o posar para exhibirse y ser visto, sino de posar para percibirse, y desde allí generar o degenerar en potencia significante. Dos. ¿Es posible pensar en la pose a principios del siglo XXI como una suerte de espacio de reinterpretación de inquietudes reales, o simplemente esta nueva pose, la selfie, ya no es un instrumento de producción de nuevos lugares de enunciación, como lo fue la pose guayaliana? La pose en la fotografía, el retrato en este caso, caricaturizada por las connotaciones extremas e instantáneas de figuras como los filtros, la seña o las muecas, no puede ya contener en sus códigos la potencia de nuevas categorías políticas. Se podría pensar que al contrario de lo sucedido con Darío o Wilde, la pose finisecular representada en la selfie será incapaz de asumir la voz de un sujeto minoría, siempre que asuma y reproduzca los códigos predeterminados de algoritmos o inteligencia artificial, o mientras no sobreconote estos códigos a favor de estéticas alternativas, éticas desafiantes o poéticas rupturales desde la subalternidad. Al igual que la pose del modernista decadente latinoamericano, la selfie de hoy día funciona como imagen desdeñada, sobre todo frívola y ridiculizable que despierta simpatía y además goza de una alta popularidad en la cultura del consumo. Entonces, es posible plantear a la selfie, como refiere Molloy a la pose, como ese nuevo gesto decisivo en la política cultural hispanoamericana, como una posibilidad de expresión de gran potencia para las grandes minorías. En el siglo XXI, las culturas se diseccionan como cuerpos. La cultura y la imagen latinoamericana resultan a veces un cadáver expuesto, aunque ya no al espectáculo o a la representación absurda o caricaturizable, como lo fue en el mediano y tardío siglo pasado. A las puertas del siglo XXI, la imagen se somete cada vez más a la extrema fragmentación y disolución por parte de poderes hegemónicos, sea de los grandes capitales transnacionales o de las fuerzas represivas de los estados. La imagen y él o su sujeto, como cuerpos, son sometidos constantemente a una serie, a una suerte de procesos representativos donde gestos impuestos y grotescos se imponen como ideal de imagen. De esta forma, la potencia del rostro como contenedor y generador de identidades ha sido dislocada de su lugar de representación y transformada en un lugar común de representación. A ser del rostro, siempre una máscara que se adorna y transforma según poses generadas por herramientas digitales, lo despoja de su potencia anecdótica y vital. En este contexto, la presencia de la selfie como nueva y legítima expresión fotográfica opera estéticamente sobre el retrato o el rostro y su potencia simbólica para disminuirla o potenciarla. En el primer caso, ocurre una especie de nueva pérdida de aura por algo como una reproductibilidad sarcástica operada por la selfie sobre el ojo y el oficio de fotografía, que reduce toda la potencia del retrato a mera reproducción estéril. Por otra parte, y volvemos a la exhibición como aquella categoría que implica la espectacularización de la imagen desde una necesidad recurrente de mostrar para hacerse visible ante un gran público, sea este el consumo, la reproducción. En el siglo que inauguramos, la exacerbación de este principio, potenciando la medida por la selfie, ha expandido tanto sus límites que tiende a generar una especie de proceso inverso y centrífido, exhibirnos primero, antes y para nosotros. De esta manera, los límites del mostrarse para no pasar desatendidos y esa exageración de estrategias de provocación de sentido a través de la imagen cambian de objetivo, pues el que genera la selfie ya no pretende exhibirse, sino percibirse. Voy a compartir acá unas imágenes que están tomadas del perfil de un artista plástico en sonoro venezolano llamado Ezequiel Tizani, que trabaja precisamente con la selfie como objeto en la fotografía. Para concluir, en Venezuela, el uso del retrato selfie es el común en el resto del mundo. Un ejército de imágenes producidas desde el protagonismo de una pose amuecada y huérfana en principio de pulsión significadora. Sin embargo, destellan en redes sociales muestras de trabajo de ciertos artistas visuales que motivan a través de cierta ironía creadora la producción de imágenes que abordan la profundidad del rostro como pose subalternizada desde distintas pulsiones. Entre ellas, una particular pulsión tanática, que a través de su representación como cadáver, en el que logra percibirse como materia descompuesta, genera un discurso visual opuesto a la repetición de la pose preestablecida, valiéndose de las herramientas visuales en boga conocidas como los filtros. Trabajos como los del artista sonoro y visual venezolano Ezequiel Pizani son muestras de cómo es posible una connotación alterna de la pose de la selfie que la repotencia en discurso y significado. En sus selfies, una nueva pose particular en cuanto al medio donde son socializadas, la red social, pues porque son trabajos fotográficos que van como en contra de la línea estética de la red, ¿no? Lo grotesco hace contraste con el predeterminado oligototalizante de la selfie común, es decir, contra el consumo y la búsqueda autómata de la figura idealizada del rostro, en este caso, como una potencia identitaria subyugada a hegemonías de diferentes naturales. Es posible, entonces, que cambios direccionales como los representados por Pizani en esas selfies, que terminen a futuro la potencia de la selfie como una herramienta mucho más determinante de representación, dada su potencia de percepción representativa versus formas clásicas de exhibición. Pues para Franciando Molloy, percibirse es la pasión que anima la imagen del siglo XXI. Por último, quería rotar las imágenes para ver cómo realiza el trabajo de los filtros del artista. Bueno, como ven, tiene un trabajo ahí con... Muchísimas gracias, Osvaldo. Partir pantalla para darle la palabra. Bueno, listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo. Bello trabajo. Tan esfuerzo por... Entonces, bueno, vamos a darle la palabra a Patén, tres propuestas de... México y Venezuela. Bueno, voy a compartir pantalla para empezar. ¿Se ve? Bueno, mi ponencia está titulada El cuerpo queer como afirmación de lo real en la manzana de Adán, de Paz Errazuri y Tirao de Donoso, salón de belleza de Mario Bellatín y arte social por las trochas, hecho palo, pata y kung fu de Argelia Bravo. El cuerpo queer, atravesado por lo real, es un espacio de goce creador de nuevos protocolos de experiencia fuera del orden discursivo. Tanto en el proyecto fotográfico de Paz Errazuri y Claudio Donoso, titulado La manzana de Adán, como en la novela de Mario Bellatín, salón de belleza, y en el trabajo visual, arte social por las trochas, hecho palo, pata y kung fu de Argelia Bravo, la representación de estos cuerpos marginados, hombres homosexuales, travestidos, transgéneros dedicados a la prostitución y mundos de SIDA, parte de la condición queer para establecer desde esa posición una relación con el imaginario dominante, que hace las veces de válvulas de escape frente a las constricciones y el control biopolítico de los regímenes de poder. Estos cuerpos disidentes escapan de la heteronorma para dar cuenta de lo real, poniendo en evidencia la fragilidad del imaginario y su despafe con lo humano. De esta forma, entendiendo el contexto de la crisis de SIDA que rodea la obra de Bellatín, la dictadura de Augusto Pinochet que enmarca el trabajo fotográfico de Raspberry, y la extrema exposición a la violencia en la periferia urbana que sitúa la exploración de Bravo, la mutación de ciertos cuerpos relegados a espacios subalternos como el moridero, el prostíbulo o los bordes de la intemperie, da cuenta de la condición de posibilidad de lo humano, de lo pos-humano y de ese devenir inteligible que a través de la pose, la prótesis y la enfermedad se resiste a la normalización y apuesta por la generación de otras alternativas de sentido. Para plantear una definición de la palabra queer y para explicar que entendemos que un cuerpo queer es necesario partir de la noción histórica del término, de su reverberación en el tiempo, de sus orígenes como desprezo y extrañeza, hasta su transformación en bandera reivindicativa de la disidencia y la subalternidad. Según explica Pablo Preciado, en Historia de una palabra queer, en la lengua inglesa desde su aparición en el siglo XVIII, queer servía para nombrar aquel o aquello que por su condición de inútil, mal hecho, falso o excéntrico ponía en cuestión el funcionamiento de los juegos sociales. El queer, como sujeto desplazado, marginado, se condenaba al exilio de la espera pública, se le expulsaba al infierno de los no reconocibles, de aquello que estaba más allá de lo humano, de lo animal, de lo orgánico y de lo inorgánico. La enguida entonces castigaba la diferencia, marcaba al marica, a la espiana, al travesti y al chava masoquista como cuerpos no aptos que deslaciaban la arquitectura social, de la binariedad o su vivienda. Y cito, aquel que llamaba al otro queer se situaba a sí mismo sentado confortablemente en su papá de la espera pública, en tranquilo intercambio comunicativo con sus iguales heterosexuales, mientras expulsaba al queer más allá de los confines de lo humano. En Historia de la Sexualidad 1, la voluntad de saber, un ser poco da contexto a esta sociedad burguesa y a los nuevos parámetros de control biopolítico que empiezan a estructurarse a partir de la primera etapa de industrialización europea, cuando la sexualidad es cuidadosamente enterrada, confiscada por la pareja heterosexual, cuya única función reproductora es ahora encargada de silenciar, prohibir y de contener en la clandestinidad cualquier desmontamiento de comportamiento, cuerpos o sexualidades individuales. El tratamiento de la diferencia se traduce entonces en una reinstitución de los cuerpos a los espacios periféricos. Cito Foucault. Si verdaderamente hay que hacer lugar a las sexualidades ilegítimas que se vayan a su escándalo a otra parte, allí donde se puede reinscribirla, sino en los circuitos de reproducción, al menos en los de ganar. La prostituta al burdel, el loco al maricomio, el enfermo al hospital. En el caso de los moribundos en el salón de belleza de Mario Bellatini, de los travestidos capturados por el lente de Rassleys, y de las mujeres trans arrojadas a la violencia zaraqueña en el estilo de Bravo, la condición de cuerpos queer desprovistos de condición cívica puede entenderse bajo el concepto de homo sacer. Como explica Giorgio Agamben, esta noción implica la existencia de vidas que pueden ser eliminadas o expulsadas por su falta de valor sin sanción alguna. Es decir, que hoja esta figura, la del homo sacer, el hombre excluido, arrojado a una vida desnuda de propista de derechos, que no merece vivir. El poder puede aniquilar y excluir sin enfrentar consecuencias de vida. Se trata de una soberanía ejercida sobre los cuerpos y en este caso, sobre los cuerpos queer, que conecta directamente con los fundamentos de la biopolítica moderna. Como forma de contradisciplina sexual, la contrasexualidad sería esa tecnología de resistencia que no lucha para zancar la prohibición, sino para proponer formas de placer saber alternativas a los dispositivos de sexualidad moderna. En este sentido, la noción de contrasexualidad que plantea apreciado en su manifiesto contrasexual permitirá entender el talante subversivo que proponen Bellatín, Paz de Rasmus y Argelio Abrago en sus efectivos trabajos y bajo qué condiciones esos cuerpos que ya están presentes suponen la producción de nuevas formas de ejercer la sexualidad frente a las performatividades que se han naturalizado e inscrito en el contrato social y el problema normado que los marginaliza y los expulsa de la vida pública. Según preciado, la contrasexualidad es, en primer lugar, un análisis crítico de la diferencia de género y de sexo producto del contrato social heterocentrado cuyas performatividades han sido inscritas en los cuerpos como verdades biológicas. Y es que para entender cómo lo real atraviesa el cuerpo queer y se revela ante el ejercicio de los discursos biológicos y los mecanismos disciplinantes de la ciencia médica, primero hay que mirar a contrapelo esas verdades dándole rango de crítica a la presencia de unos cuerpos que ponen en cuestión la existencia y la legitimidad de estos instrumentos. En este contexto, la novela de Mario Bellatini y Salón de belleza publicada en 1994 da cuenta de Cojo en el marco de la crisis suicida. El cuerpo enfermo establece una posición de resistencia frente al discurso médico y frente a las descripciones del biotodal. La novela, narrada en primera persona por un peluquero otra vez que ha convertido su salón de belleza en un moridero para enfermos en una peste terminal, utiliza la metáfora de los acuarios para establecer una narrativa entre la belleza y la muerte como ritos de paso del cuerpo enfermo a ser en existencia. De este modo, Bellatini presenta al cuerpo queer como un sujeto de control y vigilancia, pero también de descomposición y de ausencia en el contexto de una periferia que sirve como vertedero de la deshumanización más arquero. Javier Guerrero señala cómo en la novela una enfermedad sirve como experimento para oponerse al control de los regímenes defensivos sobre los cuerpos y la extensión de la vida. En el salón de belleza, según explica Guerrero, el moridero es un anti-hospital en el que la enfermedad toma su curso desorganizando las anatomías, animalizándolas y descomponiéndolas para zanjar los mecanismos de control del estado sobre esos cuerpos peligrosos que se resisten a ser sujetos del poder. De manera que las transformaciones de la materia no solo operan desde la enfermedad sino que también replantean la aceptación de los objetos proponiendo tránsitos alternos que desalinizan los mecanismos originarios. Lo interesante de esta crítica es que no mira la novela como un instrumento que busca crear solidaridad sino como una forma de desafío al cuerpo de lo normado y de transgresión a la autoridad médica. En este orden de ideas, Alicia Merllones hace una revisión de la novela problematizando la noción de espacialidad que ocupan los cuerpos. La dimensión de lo público y lo privado de la dentro y de la fuera en la novela queda representada bajo la forma del confinamiento, de la extensión como sucedía con la lepra o la pesca. Si ven el moridero sin lugar de refugio, también lo es de exilio y clausura para estos cuerpos homosexuales deformados por la enfermedad y de venidos en el sexo humano. Se introduce en este análisis el tema del espacio de encierro que glomera sujetos despojados de su identidad, de sus derechos. Asimismo, el elemento del cuerpo femenino o feminizado a través de la práctica del travestismo de su natador protagonista aborda la belleza como cualidad que separa los espacios de vida y muerte en los que se transforma el salón. El abandono de la ropa de mujer por parte del protagonista es también una renuncia a su vida cuando llega la enfermedad. En antología titulada Excesos del cuerpo, ficciones de contagio y enfermedad en América Latina, Javier Guerrero y Nathalie Buzagno señalan que en nuestras sociedades las metáforas de enfermedad varían de acuerdo con diversos aspectos. La fatalidad, los síntomas, la población vulnerable, el universo afectado, la capacidad de erradicación y sus formas de transmisión. Y añaden que la enfermedad siempre ha sido metáfora del castigo y del mal. El salón de belleza, la metáfora viene dada por aquellos que no se nombra, aunque la sintomatología y la población vulnerable de hombres homosexuales a los que invaden llegan al lector a asumir que se trata del SIDA sin ninguna duda. Bajo esta premisa, la de los no nombrados, de aquello real que sabemos que está arramado en todo el texto, Bellatino se enfrenta a un otro, problematizando los efectos del contagio sobre estos cuerpos devaluados, moribundos de una enfermedad que a su vez enferma y que además marca al afectado con el estigma de rechazo y el castigo oficial. La presencia de este mal que no se nombra, la presencia de los abyectos es quizá una forma de interpelar al lector proyectando sobre este una vulnerabilidad que genera el aislamiento y la degradación del cuerpo. Ese mal que Bellatino nombra pero que está por toda la novela, esa condición de los abyectos que está presente a lo largo del relato del narrador es lo que nos desequilibra y desploma nuestros sentidos. Se trata de una realidad que como dice Julio Liceba le reconozco y aniquila. Pero allí donde la palabra no puede nombrar muestra la imagen con su exceso de visibilidad para obligar la mirada y forzar la lectura. Los cuerpos queer retratados por Pajer Raffer y de la Marzana de Adán dan cuenta de la potencialidad de la fotografía para interpelar y desestabilizar a través de las funciones copofíricas que generan estos cuerpos aquellos discursos en torno a la dinariedad y el ateronorme. Este fotolibro publicado en 1990 documenta el seguimiento realizado por la fotógrafa Paja Raffer y la periodista Claudia Donoso entre 1982 y 1987 a una familia de homosexuales prostitutos llamados Evelyn y Pilar en el contexto de la dictadura dismilitar chilena. El cruce entre imagen y texto Pilar en una zona prácticamente intocable de la marginalidad del flujo del sexo del género y de los encierros entre la cárcel y el propósito. Este ensamble entre fotografía y lenguaje resulta en un mismo tono narrativo que ataja los testimonios de los travestis y su fluidez gramatical llamándose a sí misma nosotros mientras al mismo tiempo la mirada del lector atrapa la imagen de Evelyn tapándose la montaña de Adam con una cinta negra matada al cuerpo. Si bien los textos registran las intervenciones de los travestis las imágenes dan cuenta de la institución de sus cuerpos. Con la intención de hacer mirar de generar una pulsión moderista en el lector el libro desparrama exceso de visibilidad que revela en lo que Severo Santín llaman la simulación de la simulación. Este devenir mujer con el que estudian los cuerpos a vestidos tanto en sus ropas como en el lenguaje como el que significan como sujetos desborde en una serie de testimonios que dan cuenta de la complejidad de la vida de los marines de la sociedad pero también resultan en una propuesta de nuevas alternativas de sentido de posibilidad que si bien es constante en el de sujetos de represión y castigo por parte de los cuerpos del Estado plantean líneas de fugas que hace las veces que valen los escapes ante las concepciones de la dictadura militar lo que hacemos es un trabajo y una obligación porque además uno tiene que vestir a dos personas a un hombre y a una mujer afirma Chichi uno de los travestis entrevistados por Donoso y es que bajo este acto de provocar las prostitutas tan género que entrevistan Errazuri y Donoso fluyen en la ambivalencia de los espacios públicos y privados para protegerse de la violencia policial que son de día ropas de hombres vestir de noche para trabajar dicen de mujer vestida de mujer me siento más realizada más segura la vida me la he ganado pintando cuenta Andrea Paul Paikun y Testimonio en este sentido estos cuerpos no heteronormados sujetos de la violencia son obligados a vivir en la clausura de prostituto en la mayor parte del día para poder trabajar durante la noche de este modo las vidas de estas prostitutas arrojadas habitan en espacios privados clandestinos disciplinados similares a los claustros de monjas con la finalidad de preservarse aquí todas tenemos cicatriz dice Andrea la amenaza constante de lo real atraviesa las vidas de estos cuerpos pero al mismo tiempo este peligro latente da cuenta del carácter subversivo y desestabilizador de su presencia son sujetos cuya existencia genera rasgaduras dentro de la arquitectura social desequilibrando el sentido y los cimientos de un orden que en este caso es impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet afirma la curadora de arte Carmen Hernández la historia de la humanidad podría escribirse a partir de episodios del cuerpo porque toda organización social se estructura desde aquí si el cuerpo se convirtió en un mecanismo de control para las sociedades modernas fue porque representaba una materialidad simbólica susceptible de modelar sería un elemento común tanto de la novela de Bellatín como en el registro de Rastri y Donoso es precisamente el carácter fronterizo de estos cuerpos representados a través del lenguaje y la imagen aspecto que también nos une al trabajo del artista venezolana Gila Bravo titulado Arte Social por las Trochas el sofalo pata y cuncú del 2009 y es que el carácter maleable de estos cuerpos es justamente lo que hace que desde el poder aún no se les acepte y a los que le incluya del orden social jurídica y o simbólicamente en esa arquitectura ciudadana opera entonces la dicotomía de inscripción y inscripción de los espacios y el libre tránsito en ellos por parte de los individuos reconocidos o no por el Estado si bien esto queda claro en el salón de belleza y en la manzana de Adán es en la obra de Bravo que esta noción de cuerpos fronterizos se convierte en fundamento central de problematización de la materialidad queer en el espacio urbano como reflejo de la condición de todo un colectivo y del desbloqueamiento de los discursos inclusivos y populistas del Estado frente a una realidad que borra física y jurídicamente a los cuerpos que nos acoplan a las ideas hegemónicas de familia e identidad sexual para Adán Gere Bravo el cuerpo es un territorio de conocimiento estético y político y es que a lo largo de su carrera la artista se ha enfocado en el trabajo del cuerpo como medio para sus perfis cultos normativos tanto desde la condición femenina como desde la problematización del colectivo extranjero en Venezuela con arte social por las clochas hecha para patada y kung fu Bravo crea un espacio para la producción de sentidos mediante nuevos mecanismos discursivos que cuestionan los conceptos universales sobre el género la ciudadanía y la sexualidad la figura del sujeto trans simboliza además un acto político de resistencia social y cultural que pone de relieve la violencia a la que son sometidos estos cuerpos de manera sistemática en la intemperie del espacio urbano para que este trabajo del artista se trata de una exposición en la que se exhiben 12 obras realizadas entre el 2004 y el 2009 como registro de proceso de investigación sobre la violencia que experimenta la comunidad transgénero en Caracas realizado en conjunto con la ANG Transmenos de Venezuela de la que Bravo es vicepresidente en esta muestra la artista articula una suerte de memoria de registro alternativo a la historia oficial explorando los espacios de tránsito y los cuerpos de sujetos trans venos de cicatrices lacerados por la violencia física cultural y jurídica de este modo Bravo problematiza el cuerpo queer con un espacio que también encarna lo social y lo político como proyectos de subordinación ante la orden de sucesión en arte evidencia 7 realizan esta edición por los caminos verdes o las trochas que estos objetos trans dedicados a la prostitución tienen que circular diariamente para poder ocultarse de la violencia y sobrevivir este mapa de las trochas que pone Bravo genera pues un espacio de circulación alterno de estos cuerpos fronterizos en el espacio urbano extranjeros en su propia ciudad esta pieza que incluye un video recopila restos y registros de estas vidas abyectas bajo la guía de Vanessa Almeida una chica trans que afirma que hay personas que viven en la inundicia que conocen más de la historia acompañada de antropólogos y criminólogos Bravo estructura un relato que subvierte la intención de estas ciencias como caminos únicos de verdad para construir una obra con los sujetos y no sobre los sujetos aborda su investigación apoyándose en el testimonio personal de estas ciencias trans para dignificar y visibilizar su experiencia en una ciudad que las omite y deshumaniza el testimonio de Rudi que Jaiga Marcano Bravo aquí vemos en la imagen queda registrado en la obra Arte Evidencia 2 la humanidad objetivada bajo la forma de una dermoscopia en la que sus cicatrices corporales construyen una cartografía del odio una fisonomía de la violencia que al mismo tiempo hace las veces de carne de identidad en un sistema que se niega a reconocerles por su nombre y a darle acceso a la legalidad estas marcas producto de los juegos tiro al blanco que han herido el cuerpo de Jaiga hacen de ella una obra de arte una identidad única que además encarna lo real lo político del cuerpo frente a su condición inadmisible dentro del imaginario del Estado nación venezolana a través de este estudio Bravo hace una reducción crítica del arte y su capacidad de mediador de formas de sentido alternativas que visibilizan estos cuerpos desde la imagen y el lenguaje para desmontar imaginarios heteronormados y establecer una mirada contra canónica y contra sexual que busca dar espacio a estos sujetos incidentes dentro de los discursos del biopoder de este modo lo real se antepone a las construcciones imaginarias sobre las identidades binarias dando visibilidad a lo torcido a lo normal como arma de lucha ante la indiferencia y las condiciones jurídicas de las que aún hoy estos cuerpos queer son sujetos el hito de Rondón una mujer trans asesinada y desportizada en Caracas es ejemplo reciente de cómo esa naturalización de la indiferencia y de la violencia deshumaniza y borra estos cuerpos incidentes del espacio urbano de este modo esta revisión del cuerpo queer en contextos interonormados crea puntos de encuentro que traspasan los límites de la ficción la realidad y las instancias cronológicas para evidenciar cómo lo real eso que nos interpela que nos obliga a mirar y a mirarnos rasga el imaginario para desarticular los discursos y establecer nuevas tramas simbólicas en las que los cuerpos se presentan como sujetos creadores de historia y armas políticas de resistencia gracias bueno muchísimas gracias Patricia por ese bello trabajo y le damos la palabra a Valentina quien trae un trabajo también sobre tres fotógrafas una cubana una venezolana y una norteamericana Valentina voy hola buenas tardes voy a compartir la pantalla el cuerpo desfigurado del artista diálogo entre Débora Castillo Ana Mendieta y Francesca Guzman toda imagen encarna un modo de ver el cuerpo femenino es un símbolo de sexualidad de maternidad de pecado o de pureza desde la antigüedad el cuerpo femenino desnudo ha representado en múltiples ha sido representado en múltiples formas y se ha configurado una suerte ideal de cómo debe verse el cuerpo de una mujer en cuanto a sus proporciones forma e incluso color de piel forma del cabello color de los ojos forma de los labios entre otros Didi Guzman lo comenta bien en la Venus Trajada desde la Venus de Willendorf hasta la Venus de Milo pasando por las tres gracias incluso la chica Gibson y más específicamente con los diferentes ideales de belleza que surgen a partir del siglo XX hemos podido apreciar la evolución del ideal y de la significancia del cuerpo femenino desnudo dentro de la cultura en todo caso la representación del cuerpo femenino en las artes visuales a lo largo de la historia ha evolucionado y ha variado de acuerdo al contexto y a las condiciones históricas en las que lo evaluemos no obstante lo cierto es que este ideal y las representaciones que han surgido a partir de éste se han construido entre otras cosas a partir de gustos e intereses de la sociedad patriarcal y aunque ha evolucionado de una forma u otra el machismo presente en la cultura se ha encargado de aprobar o de desaprobar ciertos tipos de cuerpos de estigmatizarlos y de promoverlos el ideal de cuerpo femenino comenzó a ser objeto de cuestionamiento y de controversia sobre todo a partir del surgimiento del movimiento feminista en todo caso en el campo artístico el surgimiento del arte conceptual a partir de 1960 en occidente y en Estados Unidos más específicamente fue clave para el cuestionamiento de la creación artística y de distintos objetos en torno a la obra de arte las cuales influirán por supuesto en la representación del cuerpo a partir de este periodo diversos factores históricos y culturales permearon al artista y a su forma de crear nos encontramos frente a un contexto donde la obra de arte ya no se ubica únicamente en espacios cerrados además los movimientos contraculturales dieron pie a la participación colectiva como elemento nuevo y clave dentro de la creación artística sucedió pues una unión entre la participación sociopolítica a partir de estos movimientos y el cuestionamiento tanto de los patrones como de las instituciones por otro lado los avances tecnológicos y el desarrollo de la filosofía fueron determinantes para el desarrollo del arte conceptual mismo donde ahora se cuestiona el objeto de la obra artística el espacio el sujeto como creador los medios de expresión y por último el cuerpo la compresión del mismo y cambios en ese concepto nos encontramos entonces frente a una sustitución del objeto por el pensamiento el arte conceptual surge del objeto a la idea los artistas no son solo creadores sino que también funcionan como teóricos en este contexto de creación artística donde la idea tiene prevalencia donde la forma en la que se presentan las obras artísticas y la manera en la que podemos apreciarlas cambia la representación de la mujer también sufre una transformación contrario a la tradición plástica que viene desde la antigüedad la mujer artista desde su eje de creación comienza a construir las representaciones machistas y falocéntricas existentes en torno al cuerpo femenino a través de distintos medios y elementos de expresión así pues nos encontramos frente a una reconstrucción del cuerpo femenino donde el cuestionamiento la idea y la disidencia tienen una predominancia importante esta reconstrucción podemos apreciarla en el arte a través de un gran despliegue visual como por ejemplo en la fotografía la pintura el performance el video y la escultura este proceso de reconstrucción nos ofrece imágenes disruptivas que paralelamente dialogan con las imágenes que la sociedad nos presenta en películas y en publicidades y en otros medios esta reconstrucción y esta nueva autorrepresentación del cuerpo femenino tiene lugar en el corpus de varios artistas en esta oportunidad nos interesa el trabajo detrás de ellas la venezolana Débora Castillo la cubana Ana Mendieta y la estadounidense Francesca Gutmann las tres artistas desde su eje de acción desde sus diferencias culturales nacionales e incluso desde su diferencia en cuanto al periodo de creación de su obra artística realizan una aproximación al cuerpo desfigurándolo y desdibujándolo a través de distintos medios si bien el corpus de las tres artistas como mencioné anteriormente obedece a periodos distintos podemos apreciar en conjunto cómo se constituye una alternativa a la hipervisibilidad del cuerpo femenino en la cultura patriarcal de occidente el cuerpo el cuerpo de trabajo tiene un aspecto formal en común como vamos a apreciar el cuerpo sea el propio de cada artista u otro los medios y elementos de expresión por su parte varían en todo caso poco importa de qué cuerpo estamos hablando en concreto sino el uso de esto como recurso y como parte del discurso mismo que construye la disidencia de Débora Castillo Débora Castillo trabaja el cuerpo el sexo y la mujer su línea su línea de investigación es clara y se ha mantenido a lo largo de su trayectoria a través de distintos medios como la fotografía el video la escultura y el performance ha abordado distintos temas todos en torno a esta línea de investigación y más específicamente la sexualidad los conflictos y los abusos de poder por parte de figuras del control los estereotipos las conductas las conductas sociales la fragilidad de las instituciones la crisis en la cultura entre otros las imágenes y la obra de Castillo construyen un cuerpo que destruye y construye es un discurso político pero también una suerte de literatura menor a través de la imagen Castillo supera el ideal femenino y afirma que este no es más que una construcción social el mito de Ana Mendieta Ana Mendieta artista cubana no se consideraba un artista feminista pero hizo de su cuerpo un campo de batalla y de significación su obra estuvo enmarcada dentro de una línea de investigación similar a la de Débora Castillo el cuerpo como temas varios la muerte la sexualidad la violencia y la vida pero la vida para una mujer de su condición la obra de Ana Mendieta es violenta y se basa en la violencia y las condiciones misteriosas de su muerte han construido también una suerte de mito en torno a sus imágenes y al discurso mismo en todo caso las imágenes de Ana Mendieta también exploran los distintos medios de expresión primero la pintura y luego el performance el video y la fotografía para presentarnos una alternativa al cuerpo femenino de forma disruptiva y cuestionadora denuncia también violaciones se integra con la naturaleza para evocar fuerza y magia y se deforma a sí misma en forma en suma forma un ente que despliegue imágenes que nos inquietan los aspectos la no presencia de Francesca Gutmann los aspectos formales de las imágenes de Gutmann pueden precisarse de forma concreta la sobreexposición el uso del blanco y negro la puesta en escena el performance el uso del desnudo es complicado no vincular el uso de estos recursos como un reflejo de su vida atormentada y de su inminente depresión en todo caso no pretendemos establecer un vínculo inadmisible entre su vida y su obra ni con Francesca ni con el resto de las artistas sino que ofrecemos la oportunidad de crear una lectura alternativa donde veamos a la obra de Francesca Gutmann como disruptiva que va más allá de la noción del retrato en sentido convencional plástico y antiguo construye una forma de autorrepresentación del cuerpo femenino que desafía al patriarcado mismo y también a la cultura el juego entre la presencia y no presencia del yo en sus imágenes convierten a la misma Gutmann como sujeto creador y como tema no estamos frente a un panfleto político sino frente a una apertura de significación donde el cuerpo es más que un medio utilizado por el artista y construye un discurso tanto de disidencia como de disrupción en suma nos encontramos frente a un acto que no solo significa un trastocamiento de la estructura de la sociedad patriarcal de occidente en cuanto al desafío de este ideal de belleza sino que también vemos cómo se construye un lenguaje político donde la opresión en torno al cuerpo de la mujer y su papel dentro de la sociedad toma protagonismo las imágenes de estas artistas convergen en un plano nuevo de significado donde vemos más que un cuerpo desnudo es un cuerpo ahora que fue desfigurado para figurar una nueva forma de ver y una alternativa a la hipervisibilidad de la sociedad patriarcal como comentamos en el inicio estas imágenes cuestionan las otras imágenes que vemos presentes en los medios si bien el ideal de belleza femenino no ha dejado de construirse la desconstrucción del mismo por parte de estas artistas constituye un discurso y una significación importante donde nos proponen una alternativa que cuestiona nuestros preceptos y deviene en nuevos significados gracias bueno muchísimas gracias Valentina si hay déjame revisar el chat no ha habido ajá hay una pregunta para Adrián cuando hablas de ese desborde material del cuerpo crees que Salustio González asume una práctica poética que de cierta manera quiebra el visor biopolítico es una pregunta que te hace Leonardo Adrián ok gracias si dudablemente creo que su poética obedece bueno esto esto forma parte como de una nueva una nueva forma de leer a Salustio justamente haciéndolo no solo con los textos sino también con esta como que con esta otra etapa del archivo que corresponde a la obra de Salustio que son las fotografías o sea gestos que se notan dentro de sus poemarios como este que mencioné de con la que él mismo trabaja la enfermedad y el cuerpo enfermo pero también en sus obras posteriores lo va a hacer con 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 el sujeto subalterno con las voces subalternas el llanero el indio el negro y y creo que el gesto final de 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 esa práctica poética es justamente la invención de una lengua y y una lengua de 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 una comunidad que 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 bueno que fue borrada entonces creo que justamente toda su obra va va en contra de esa homogenización de la de que estaba pretendiendo establecer el estado esa homogenización de esa horizontalidad que estaba pretendiendo el estado venezolano no solo desde de la perspectiva de los cuerpos saludables sino también de la lengua de la historia o sea creo que la obra de Salustio esta es como forma parte como de de ese inicio de respuesta a lo que lo que está sucediendo política políticamente en el país entonces si creo claro totalmente no sé si respondí tú bueno nada yo decir que que me parece muy interesante como la literatura el arte los espacios de intervención artística y literaria pueden seguir siendo espacios críticos para la generación de nuevas zonas de visibilidad y de problematicidad que que además permiten la emergencia de estos otros sujetos discursivos ¿no? este creo que las conferencias tienen en común esta manera de pensar la literatura y el arte en términos críticos ¿no? como allí se abren espacios para la incorporación de sujetos subalternos para la reconfiguración de las significaciones del cuerpo femenino para la resignificación de esa pulsión de verse en la selfie contemporánea o para el cuerpo enfermo que trastoca las relaciones entre cuerpo sano y cuerpo enfermo que se producen hegemónicamente desde el poder entonces bueno no sé si 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 hay algún otro comentario si quieren añadir algo hay dos preguntas no hay muchas gracias por sus intervenciones y gracias Adrián no en preguntas en preguntas y respuestas hay 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 una pregunta para Valentina y otra pregunta pregunta y respuestas ok pregunta para Valentina pregunta para Valentina de Irina Troconis muchas gracias por tu presentación me quedo pensando en la lectura que propones del trabajo de Débora y las diferencias importantes entre las obras que mostraste en relación a su tratamiento del cuerpo femenino ¿cómo crees que se resiste la representación de dicho cuerpo en obras como la serie de Profunda Moll donde hay tanto énfasis en el estereotipo pienso quizá en las operaciones de la ironía y lo grotesco y luego pregunta Jesús Montoya para Adrián ¿cuál sería el lugar de esa de Salustio en la vanguardia venezolana un extranjero en nuestra propia tradición ¿cuál crees que es el papel de la traducción en su obra en un sentido amplio? no solo la literaria sino la traducción de lo social de lo histórico entonces Valentina si quieres responde la pregunta de Irina y después le damos la palabra a Adrián hola Irina gracias por 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 tu pregunta y el comentario no sé no sabría decir si realmente ahí se está resistiendo a la representación sino que más bien creo que ofrece es otra manera en la que se reconstruye ese mismo cuerpo femenino creo que cuando se reconstruye o se presenta a través de estereotipos como es el caso o algo así puede que en sí mismo nos dé otro discurso del que pudiéramos analizar más profundamente este creo que tienes un punto que sí puede ser una operación de ironía y de lo grotesco y también de lo paradójico incluso que puede ser el estereotipo mismo y el cuerpo de la mujer que vemos en la en la cultura entonces bueno eso sería como mi comentario si quieres comentar algo más escriben en el chat y comentamos ahora hola jesús gracias por tu pregunta ¿cuál es el lugar de salustio en la en la vanguardia en la historia de la vanguardia en venezuela? pues yo creo que ese es un tema álgido y y bueno creo que es necesario que despierte que despierte otra vez justamente por porque salustio representa como una piedra de traba en esa linealidad de la historiografía literaria que que asume que el que la vanguardia comienza con con válvula y la generación del 28 y creo que salustio es una piedra de traba porque nos nos lleva a pensar la vanguardia de otra forma lo que tú haces lo que tú hiciste en tu artículo sobre la valoración de lo popular en en salustio como la valoración de lo popular y la creación de un lenguaje como un proyecto utópico es justamente otra forma de mirar la vanguardia venezolana que quizás no no quedaría como del todo claro si se si se mira como se ha mirado la vanguardia en Europa o en otros países aquí los procesos este históricos culturales económicos han sido totalmente distintos y y el papel de la traducción pues ese es otra digamos otro capítulo importantísimo de quizás en el trabajo de en la propuesta de salustio la propuesta poética porque se conoce lo que ha hecho o lo que hizo mejor dicho en en materia de dramaturgia pero en poesía se conoce muy poco pero en traducción sí es absolutamente inédito de hecho en su archivo en su archivo personal hay trabajos incompletos de traducciones del inglés del francés entonces creo que la traducción y creo que ahí se puede hacer una lectura y esto lo hemos conversado hacer una lectura desde 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 Haroldo de Campos con con lo de la transcreación justamente como partir de esa traducción puedes posicionar desde otra desde otra desde otra perspectiva darle otro sentido y de hecho creo que salustio es uno de los primeros ejemplos por lo menos en lo que yo he leído y lo que he investigado en el siglo XX de construir un texto donde estén dialogando traducciones por lenguas inventadas por él traducciones hechas por él mismo y y esas reescrituras a textos con cierta intención entonces creo que vamos a darle un chance a Patricia Javier Guerrero le tiene una pregunta ok buenísimo tanto el trabajo de Paz Errazuri y Claudia Donoso como la novela de de Jean Timm propone ciertos desajustes en la construcción de lo queer el fotolibro de Errazuri Donoso aparece el mismo año que Gender Trouble y epistemología del closet en qué sentido se produce una disonancia en la construcción de un campo por otro lado me interesa la ausencia del SIDA en el texto de Errazuri ambas trabajan en los años más problemáticos del virus hola Javier bueno voy a empezar por la segunda pregunta y si es verdad que no no hay una con un enfoque en el en el virus durante todo el fotolibro pero si hay un como un testimonio que me parece interesante en el que me comentan estos travestis que justamente no no le tienen miedo al virus o sea que hay completamente como un despojo de de esa preocupación este y ellos están como como deslocados entre esa realidad pues de un modo esa realidad tan tan dura que viven y que en cualquier momento pueden morir este creo que como que los despoja de esa preocupación adicional este y bueno siguiendo la primera pregunta con respecto a a esa disonancia en la construcción de un campo si o sea si veo que a lo mejor no están del todo como acoplados a una a un discurso en torno a lo queer como tal porque están como enfocados en en contar esta historia en el caso de Bellatín y bueno en el caso de Rassuris y Donoso Rassuris que se ha que se especializó por mucho tiempo en documentar la vida marginal este chilena las prostitutas creo que el su registro iba más hacia esas comunidades específicas más que justamente el de como que aplacarse a un a un discurso teórico en torno a lo queer entonces eso responde a la pregunta pero si con el tema del SIDA en el Rassuris en la Amazon de Adán sí me llamó mucho la atención que ellos están como dicen que justamente no les da no le tienen miedo al SIDA y bueno no hay no hay nadie reparte preservativos ni hay ningún tipo de de educación al respecto entonces pues no es preocupación bueno me avisan que hay gente levantando la mano pero no sé cómo darles la palabra tienes que darle a permitir hablar yo creo que cuando pones sobre la persona pero no los veo están las manos levantadas que ya no que ya bajaron la mano bueno nada yo creo que que ha sido una mesa muy rica son trabajos muy interesantes todos y les agradezco muchísimo la participación no sé cuánto tiempo nos queda pero media hora nos queda media hora entonces todavía podemos hablar más sí yo pensaba que no justo entonces yo voy a hacer algunas preguntas le tengo una pregunta uy se congeló no Adrián me interesa me interesa sobre todo la fotografía que recuperas del archivo cómo se se lee conjuntamente cómo puede leerse conjuntamente esa fotografía con esos poemas poemas que son altamente problemáticos y arriesgados estéticamente no es decir en algunos momentos a mis salustio me recuerda a Vallejo por ejemplo no creo que que por ahí hay algo de una vanguardia poética que precisamente por la amistad entre el poeta y el dictador ha quedado desatendida por la 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 historia literaria y por la crítica literaria venezolana por otra parte quería preguntarle a Osvaldo por qué es decir cómo se trama esta relación entre el querer ser visto y el querer verse a sí mismo que yo creo que es algo muy importante que aporta tu lectura y que trama esa diferencia fundamental entre la pose finisecular del siglo XIX que trabaja Moloy donde lo central es hacerse ver es decir exhibirse y esta pose de este nuevo fin de siglo donde lo central pareciera ser verse a sí mismo mostrarse para sí y y creo que ahí hay algo interesante ¿no? luego en el trabajo de Patricia me gusta mucho la incorporación de Argelia Bravo porque de los dos otros trabajos que que incorporas Argelia realmente instala su lectura en la calle entonces no sólo es lo real penetrando en lo simbólico sino lo simbólico penetrando instalándose en lo real ¿no? entonces por ahí me gustaría que que elaboraras un poco eso y con respecto a Valentina hay algo que me parece muy curioso ¿no? mientras Débora y Ana Mendieta trabajan estéticas muy violentas a nivel de a nivel visual en 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 Francesca pareciera haber una suerte de difuminación del cuerpo es decir no es tanto un cuerpo violentado como un cuerpo disipado entonces me gustaría también que desarrollaras un poco por ahí entonces bueno empezamos por Adrián si quieren y seguimos el orden de como fueron presentados los trabajos ok vale gracias Helio gracias por tu pregunta de hecho esa fotografía llegó a mis manos de forma bueno no voy a decir de casualidad porque tengo la oportunidad la maravillosa oportunidad de estar cerca del de y de trabajar cerca de los archivos de de Salustio que reposan en la en la hacienda de la Trinidad que pertenecen a sus acervos históricos patrimonio familiar y cultural de la hacienda y revisando justamente la fotografía me topé con esta que parece mentira pero fue como la pieza clave la que me ayudó a entender completamente este poemario y la que lo que creo que puede ser mi trabajo de tesis va va a ser como una puerta para leer de otra forma a salud porque lo digo porque por lo que puedo instruir en la en la en la fotografía el sello postal de la de la carta que es una carta viene de un laboratorio un laboratorio de dermatología de la Universidad de Berna bueno estuve como investigando hasta que un momento operó ese laboratorio y resulta que ese laboratorio era como la vanguardia en tratamiento dermatológico específicamente para la sífilis de hecho leyendo los tres sesonetos hay una hay como un manejo completo y muy actualizado de todo lo que lo que respondía al tratamiento con la sífilis por eso es que de cierta en cierta forma esa linealidad que se va tramando en esos textos cambia y ya entonces esta voz empieza a cuestionar no solamente empieza a cuestionar no solamente el tratamiento sino como se hace la figura del médico ahí es donde yo empiezo a empecé como se empezó a despertar mi curiosidad y yo no le había parado mucho a lo que estaba escrito en esa carta resulta que lo que está escrito en esa carta es un soneto hay un soneto escrito en la carta y en ese soneto es la primera vez donde el autor en este caso esa carta se la envió a su madre habla del tratamiento en su cuerpo ya no es el cuerpo del enfermo ya es el cuerpo es su propio cuerpo el que está padeciendo el tratamiento el que está frente a los médicos frente a la mirada vigilante del médico y justamente esa fotografía es la que trastoca esa binaridad entre cuerpo entre médico y paciente entre médico y enfermo porque ya aquí los papeles de vigilante y vigilado se diluyen completamente entonces la obra de Salustio se trata de eso se trata de él va diluyendo todos los los papeles hegemónicos que llevan a pesar de que y esta es otra cosa importante que tengo que mencionar Salustio constantemente está negociando con el poder no está completamente en contra ni a favor está negociando como la mayoría de los escritores y escritoras de la época porque lo digo porque bueno en algún momento cuando eso se haga se salgan otra vez los textos de Salustio hay textos que están dedicados a Juan Vicente Gómez hay cartas de agradecimiento de Juan Vicente Gómez por la publicación de algún texto siete siete sonetos de colores es un texto donde hay una dedicación a Juan Vicente Gómez entonces él se está moviendo en esa negociación del poder con el poder mejor dicho pero no por eso asume una postura radical frente sino que constantemente está trastocando todo si está hablando de la enfermedad que la enfermedad es un acontecimiento en su vida bueno su escritura creo que a partir de trece sonetos su escritura se contamina y eso es lo que lo hace a mi modo de leer relevante es lo que hace como esta figura que rompe esa linealidad que mencioné anteriormente como se mira la historia como mira la historiografía literaria y que de un tiempo para acá Salustio se le menciona en antología se menciona en estudios sobre la poesía venezolana de hecho últimas antologías aparece del siglo XX aparece como una de las primeras figuras de la poesía moderna venezolana pero todavía está como signado la lectura que se hace de Salustio por la que hizo Sanos Hernández que es una lectura muy particular en su antología él puso como lo dice bien en el prólogo lo que era memorable lo que valía la pena y justamente lo que él consideró que no valía la pena es lo que hace que podamos leerlo de otra forma los trece sonetos no es solamente una escritura de lo mórbido no es una escritura decadente al contrario es justamente una forma de pararse frente a lo que se le venía encima esa ese vigor biopolítico que está ahí de hecho lo que me gustaría me gustaría desarrollar a futuro es poner en relación lo que hizo Luis Razzetti y pienso en Luis Razzetti porque los higienistas hablaban en el momento de que la persona que tenía sífilis degeneraba la raza este concepto de raza también es muy importante y el que degenera la raza es prácticamente un animal entonces esta fotografía volviendo otra vez a la fotografía esta fotografía está poniéndose está frenando todo eso que se decía todo eso que se creía al momento todo lo que venía desde el Estado a pesar de que él también estaba por ahí entonces por eso mencionaba que la figura del enfermo está detrás de la figura vigilante del médico y bueno me parece súper relevante y súper interesante esto de este gesto este gesto que que bueno vamos a ver cómo lo ponemos entonces a dialogar yo creo que que como decía trece sonetos es una forma es un punto de quiebre en la poética de Salustio y bueno creo que va a va a trastocar la forma en que vemos la vanguardia y cómo pensamos la vanguardia literaria en Venezuela Osvaldo cuando respondas a mi pregunta hay también otra pregunta para ti que te hace Elena Cardona que por cierto dice gracias por sus intervenciones han sido muy interesantes pregunta o dos para Osvaldo podrías hablar un poco más de eso que llamas potencia en el retrato y cómo se mantiene o se desmonta en la selfie asumo en diálogo con Didi Uberman pareciera que apuntas a que la persistencia de esa potencia en la selfie solo es posible la reinterpretación en la reinterpretación de artistas hay diferencia en este aspecto entre el autorretrato y el selfie como fenómeno simbólico y político ok si me escuchan yo escucho un poco extraño pero creo que se me escucha eh si bueno sobre la pregunta de Leonora el problema que que me planteé sobre sobre el uso de la selfie como imagen primisecular parte precisamente como que de esa primera relación o de la relación que plantea Molloy de la pose y la exhibición eh creo que que esa primera pose digamos la que la que plantea o la que la que estudia Molloy tiene en ese sentido un un alto como valor político ¿no? o termina teniendo una una función política en el caso de White por ejemplo eh más que todo por la forma como se recibe o por quien la recibe ¿no? a pesar de que parte de una situación compleja y particular del que del que la genera y a pesar de que de que no se habla exclusivamente de del retrato sino de una postura digamos ante la vida una postura ante ante las relaciones interpersonales de este personaje de White esa pose de esta persona termina generando como resignificaciones en campos políticos y termina como 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 generando ¿sí? nuevas categorías para entender relaciones humanas ¿no? este asunto con la homosexualidad y el comportamiento de lo masculino ¿no? que termina traiendo otra serie de problemas a la autora y en definitiva termina cambiando también la forma como cierta parte de la sociedad asume el papel de esa masculinidad en específica entonces bueno creo que la diferencia que hay o bueno la ventaja o las posibilidades que existen en esta nueva forma de retrato es asumir es asumir que en ellas también se genera un tipo de poses y que esas poses que están directamente ligadas a la forma como se produce la fotografía que tiene que ver digamos con con toda una sociedad espectacularizada de consumo este asunto de de trabajar con el cuerpo para que el cuerpo sea también un un material de intercambio ¿no? incluso ofrecer el cuerpo en fotografía para recibir dinero para recibir likes para recibir digamos una especie de estatus o patrimonio simbólico en la red este eso digamos es como la decantación de esa relación de la imagen con el público ¿sí? o sea hay como una especie de necesidad o hemos tenido una especie de necesidad de generar imágenes para el público bueno en un principio esa relación generó nuevas formas de relacionarnos ¿sí? creo que a veces ahora esa relación o esa forma en que recibimos las imágenes están un poco aplanadas de cierto punto ¿no? y y y esa y esa recepción digamos unificada de la imagen ha hecho que la que la forma o las formas como nos fotografiamos o el propio cuerpo o las formas como como exhibimos el cuerpo ya no tengan la potencia que que solían tener el asunto que sucede con con la selfie pienso yo es que cuando la generamos estamos pensando o la generamos a partir de esa dinámica ¿no? de la dinámica de la exhibición pero muy muy dentro de esa de esa de esa dinámica de exhibirse lo que realmente sucede en primer plano en el plano más básico es es la percepción de sí mismo ¿no? básicamente ante el ante el instrumento que en este caso sería el teléfono o la cámara porque cuando hablo de que de que el objeto y el sujeto de la imagen es el mismo esto implica que bueno que el que está operando el aparato que genera la imagen soy yo mismo ¿no? mi relación con ese aparato define hasta cierto punto primero la imagen que estoy creando y la intención con la que estoy creando y ahí hay una una gran potencialidad ¿no? precisamente por eso hablo de que percibirse muy en el fondo es como que el problema real o o la potencia real que tienen estas fotografías hechas a uno mismo desde desde el uno mismo ¿no? y nada por eso creo que en este en este siglo que vivimos donde las formas digamos son tan automatizadas donde hay muchas maneras de de dislocar o de trastocar o de enmascarar eso que somos pensaríamos que bueno que precisamente esas propias herramientas o esas oportunidades de enmascararnos y de fragmentarnos nos nos impiden alcanzar digamos un discurso un poco más grueso o proponer nuevas formas de acercarnos a nosotros mismos y a los otros pero creo que es todo lo contrario incluso para mí fue como una especie de descubrimiento porque yo también solía como que desestimar un poco el hecho de la selfie como como una fotografía que no tenía o que no tiene mucho mucho uso mucho aporte y bueno como que adentrando un poquito más en el tema me di cuenta de que efectivamente hay algo que trastoca mucho esa relación y es el papel que tiene uno mismo con el objeto sobre las preguntas de Elena hola Elena gracias por preguntar yo hablo de la potencia del retrato pensando un poco en el retrato como objeto documental y ahí entiendo como que la relación como la relación entre la selfie y la fotografía digamos más formal o el retrato más formal el retrato tiene como una potencia documental que probablemente la selfie no pueda tener o es lo que solemos pensar pero en el fondo vuelvo a la idea que hablaba con Eleonora incluso estas nuevas formas de acercarse a uno mismo de representarse quizás alteran o suman posibilidades a esa potencia documental las acercan un poco más a la experiencia personal las acercan mucho más a las experiencias subalternas hacen poco en lo esencial en lo pequeño entonces como planteé ahí en la ponencia bueno creo que quedó claro el uso de la selfie tiene esas dos caras tenemos como que este método que nos permite o que nos silencia si lo usamos de manera silente ahí hablamos un poquito también de de todo este mito del arte moderno que es un arte silente un arte que no dice si lo operamos de esa manera probablemente las selfies no no surdan un gran efecto sin embargo pienso que en potencia en potencia en potencia es una es una herramienta que trastoca incluso o que podría trastocar todos los parámetros de la fotografía pienso por el hecho de que involucra más al individuo desde una forma más personal hay diferencia en ese aspecto entre los fenómenos políticos y simbólicos ahí bueno creo que creo que estoy hablando simplemente he hablado de lo mismo repetidas veces creo que no hay la verdadera potencia es es el trabajo con el uno mismo ¿no? y en esa medida podría ser fenómeno simbólico y podría ser fenómeno político y no hablo solamente que pueda ser realizada por los artistas creo que las herramientas están dadas para que todas las personas puedan dar con esa función política y simbólica de la selfie a través de las herramientas que son múltiples el asunto es que bueno quizás el puente entre la herramienta del individuo y el objeto de la fotografía quizás estén un poco separados en ciertas sociedades hay otras hay otras sociedades digamos en las que esta cuestión entre la publicidad el consumo y la cultura es también amalgamada quizás no pasa a lo mejor en las nuestras o pasa de diferente forma pero creo que la potencia está y es útil para todos no solamente para los que sean capaces de presentar como los artistas bueno Patricia y Valentina tenemos 10 minutitos o sea que respondan rápido ok bueno respondiendo a tu pregunta yo no era sí el trabajo de Argelia ella misma le da un par de lecturas simbólicas a su trabajo que vamos allá del problema que está tratando ¿no? y justamente habla que aquí tengo como que la cita de ella que la trocha es la representación gráfica y simbólica de la desobediencia hacia las fuerzas del orden o sea que eso esas trochas que están por la ciudad también nos atraviesan a todos nosotros como ciudadanos o sea ella también proyecta esa situación de marginalidad subversiva no solo al colectivo transgénero pero sino también a lo latinoamericano uno puede estar de acuerdo o no con esta visión pero o sea como yo lo veo también lo puedes o sea eso también se puede proyectar eso real que nos atraviesa todos y eso subversivo que todos tenemos como venezolanos es bueno justamente la situación acá en el país en la que prácticamente salvando las distancias evidentemente nosotros estamos como peleando el puesto de quien es menos ciudadano y bueno eso real que está en nosotros que nos mira que es ese subyecto que nos nos aniquila completamente son esas trochas que ella gráficamente simboliza y trabaja en Caracas son caminos verdes que ese colectivo transgénero debe transitar diariamente para no ser visto y bueno son herramientas también de resistencia política que no que no nos encadenan a todos o sea no es algo que sea particular desde ese colectivo porque como dije la condición de quien es menos ciudadanos no nos ataña a todos sigue Valentín con respecto a la diferencia en la representación del cuerpo tanto en Débora Castillo como en Ana Medieta y por su parte Francesca Guzman bueno esa precisamente esa difuminación o eso disipado que en todo caso pudiéramos ver con Francesca Guzman y de igualmente constituye una alternativa a esta hipervisibilidad del cuerpo porque está desafiando las nociones del retrato en un sentido convencional no es el retrato plástico entendido desde la antigüedad desafía esa noción desafía la forma en la que se presenta el cuerpo y si bien en sí mismo pudiera no ser no percibimos un lenguaje violento sea por los aspectos formales de las imágenes o por la forma en la que fueron presentadas de igual forma si vemos como una diferencia a cómo se representa el cuerpo de la mujer porque bueno porque lo hace desde esto eso es todo lo que quería comentar no sé si leonora se quedó claro muchísimas gracias yo nada más cerrar la mesa creo que han sido un bloque de trabajos maravillosos estoy muy contenta del resultado de la mesa gracias a la gente que nos ha escuchado y bueno nada seguir en esto y y seguir pensando y produciendo que que es lo mejor que podemos hacer para seguir viviendo entonces muchas gracias disculpen mis problemas con internet pero justo hoy se cayó la conexión a internet y tuve que defenderme con un aparatito de emergencia pero este lo logramos gracias por todo gracias gracias chao chao gracias a todos gracias